Según el cronograma de la SAT, el proceso de cambio de placas provisionales por metálicas se realizará a partir del 1 de marzo del próximo año. Por ello, se coordina en noviembre la entrega del primer lote de 70 mil placas para vehículos de cuatro y dos ruedas. Y tenemos todo ese proceso de, como recordaremos, de que lleva un proceso de recepción, un proceso de conteo, un proceso de distribución a las agencias y oficinas tributarias. Y entonces estimamos que para el 1 de marzo del próximo año vamos a iniciar el proceso de actualización de distintivos a todos los que ya les dimos placas temporales, pero va a ser de una forma escalonada. Sin embargo, no solo será el cambio de placas, también la actualización del distintivo. Es decir, si usted tenía un número que identificaba a su vehículo, este cambiará en 2021. Esto incluye la tarjeta de circulación y título de propiedad.